Así lucen los actores de Charlie y la fábrica de chocolate en la actualidad. Freddie Highmore, interpretó a Charlie Beckett, en ese entonces tenía 13 años. Hoy en día tiene 30 años y así es como luce. Julia Winter, interpretó a Beru Casal, en ese entonces tenía 12 años. Hoy en día tiene 29 años y así es como luce. Johnny Depp, interpretó a Willy Wonka, en ese entonces tenía 42 años. Hoy en día tiene 59 años y así es como luce. Anna-Sophia Roth, interpretó a Violet Beauregard, en ese entonces tenía 11 años. Hoy en día tiene 28 años y así es como luce. Jordan Free, interpretó a Meg The B, en ese entonces tenía 12 años. Hoy en día tiene 29 años y así es como luce. Philippe Wegras, interpretó a Augustus Gloop, en ese entonces tenía 12 años. Hoy en día tiene 29 años y así es como luce.